Ya arranca Una Buena junto a Uber. Y arranca el Uber con Una Buena. Es Una Buena en una semana negra. Porque la palabra negra se utiliza para mencionar cuestiones negativas. Estamos en contra. Absolutamente en contra. Pero esta es una semana bajeli, es una semana de baja presión. Es una semana donde por ahí los sentimientos se fueron al piso. Acaso verlo a Delpo llorando, acaso estar atravesando febrero de esta manera. Tiene una dejadez nostálgica, peligrosamente nostálgica, que vamos a combatir desde este programa con Una Buena. Con Una Buena, claro que sí. Gracias, Matías. La necesito. Necesito Una Buena. Necesitamos Una Buena. Necesitamos Una Buena y necesitamos La Tuya. Al 4775-6688-6861-1043. ¡Wow! Si no te animás a salir en vivo, pero la querés mandar por mensaje. Si no, Hashtag Una Buena. Ahí en Todos Pasa 104-3. Yo no percibo la semana de esa manera, Matías. Entiendo que hubo momentos emotivos y estuve muy aferrado al video emotivo de Animalitos. Esta semana he visto muchos. Hubo muchos videos emotivos de Animalitos. Y yo sigo esas cuentas. Yo también sigo cuentas de animales y de videos divertidos de animales. Historias y demás. Sí, muy lindas. Que me llevan a ese lugar, pero salgo. Y tengo una clave que me hizo salir de todo, de la parte emotiva solamente para levantar. Por favor, Clemente. Hay un país necesitando la clave. Y con esto te abro mi Una Buena. La inauguro. El lunes, lunes me junté a cenar con un grupo de amigos que no veía hace mucho tiempo. Todos camarógrafos de mi época de cuatro cabezas. Todos sobrevivientes. Y la pasamos muy bien. Y un lunes cenamos en La Fuerza. Estaba lleno. Está espectacular. Y lo disfrutamos mucho. Y arranqué la semana de otra manera. Entonces me puso en otra línea. Ya te cambió. Te puso en otra frecuencia. Así que compartan una buena que es contagiosa, que se multiplica, que vuelve todo el tiempo. Nosotros la necesitamos. Y está muy bueno festejar esos pequeños triunfos, grandes motivos para brindar, para destacar algo que hayan hecho. No hace falta que sea enorme, pero al final terminamos siempre con cosas enormes acá. Mucha gente que consiguió un crédito, que se mudó, que terminó una carrera. En fin, pequeñas alegrías de la vida, de todos los días. Hoy para compartir a través de Una Buena. 68-61-1043 para grabar un mensaje. 4-7-7-5-6-6-6-8-8. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién fala? Fala Ignacio. Ignacio. Ongi Mora. Hola. Edut Mora, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ah, ok. ¿Qué hace, Nacho? Rodrigo Mora. ¿Qué hace, papá? ¿Bien? No, de 10 por suerte, loco. Destiro la buena. Por favor. Me voy de vacaciones. Bien. El sábado. Segunda de febrero. Impreciamente. Después de dos años. Uy, lo dijo, no sé. El tono... Te aplaudo, loco. El tono denota que esas vacaciones son necesarias para sanar. Exactamente. Para que sané. No quiero tirarla abajo. No, es obvio que la buena viene en contraposición de algo fuerte. Ah, hubo una ablación. Sí. Sí. Falleció mi hermano, pero bueno. Fuertísima. Fuertísima. Pero hace dos años no te vas, en el medio hubo pandemia, hubo de todo también, ¿no? Que te impedía, tal vez, moverte. ¿A dónde vas? No, a Marvel. ¿Con quién? Con mi futura esposa. Bueno. Una muy buena. Esa es demasiado buena porque ya sabés que es tu futura esposa. Eso es muy lindo. Correcto. Primero de abril. Ah, ya. Se inaugura un año de buenas, después de los parámetros negros. Sí, sí. La mala es del año pasado o es de este. Es de hace diez días. Uy. Está todo bien. Tremendo. Está todo bien. Hay que meterle pilas a la vida, aceptar y seguir. No, ya muy bien que esté llamando diez días después un programa para celebrar una buena. Me parece que marca un poco para dónde querés ir. A mi hermano le hubiese encantado que yo me fuera de vacaciones. Así que acá estamos. ¿Cómo funciona eso, no? Del deseo póstumo de cumplir con... Es curioso también, ¿no? Pero sucede mucho. Creo que a todos nos ha pasado en diferentes medidas de esto le hubiera gustado. Y funciona como una reparación. Es extraño. Sí. Es curioso, ¿no? Pero te funciona pensar, a él le hubiera gustado esto y me voy a dar este gusto, la voy a pasar bien, ¿no? Exactamente. Ponele anoche. A él le gustaba mucho la jugaceta de una conocida pizzería que queda sobre la calle Talcahuano, ¿viste? Perfecto. Sí. Y anoche mis amigos me homenajearon y fuimos a comer ahí una jugaceta en la noche de las pizzerías. Y brindé por él mirando al cielo. Espectacular. Esa es otra buena también, ¿eh? Esa es otra buena. Más allá de las vacaciones. Recordarlo de la mejor manera. Bueno, qué lindo como lo convirtió todo en cosas positivas. La verdad que sí, la verdad que sí. Y un poco refleja el espíritu de lo que decíamos en el arranque. En una semana extraña, en unos días, con una peligrosa nostalgia dando vuelta, es momento de celebrar una buena. ¿Ariel, me dijiste tu nombre? Nacho. Nacho, Nacho, Nacho. Un abrazo grande, Nacho. Muchas gracias. Un abrazo, che. ¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros? Ay, que mi novia es lo mejor después de Gallardo. Acordá, que más te quedas. Pero casaste con Gallardo, entonces. No, no, no. Me gustan demasiado las mujeres. Me gustan demasiado, peligroso, demasiado. Y Gallardo. Y Gallardo también te gusta. Obvio, es lo más. El muñeco. Muy heterosexual. Abrazo, Nacho. Que le vaya muy bien. Me confundí porque había un Ariel. Sí. Una muy parecida. Vía Twitter, trasintando cuestiones jodidas de familia. Pero una buena, el lunes arranco las vacaciones para descansar un cachito, aunque sea, dice Ariel. Y Sebastián dice, siguen sumándose gente a mi emprendimiento de personal trainer, rebalzado de felicidad. WolfiSeba es usuario en Twitter, por si alguien quiere sumarse también, ¿por qué no? Gracias, Marto. Una buena está Martín Santavalla. Dejando todo, ¿eh? Dejando la vida. Con la 10, se puso la 10 hace rato. Dos buenas del programa. ¿Quién es buena? Dos extras del programa. Mañana la transmisión que vamos a tener, que va a estar espectacular. Buenos Aires, Laun Tennis Club. Sí. Y hoy tenemos otro 21 recontra de lujo, ¿eh? Sí, porque tenemos conductor invitado. Tenemos super host. Un grande total. Un grande, un super host, exactamente. Una buena, Marcos Maqueda no vino. ¿Y por qué es una buena? Porque estamos todos con una oreja en el sanatorio Tamendi para ver si la llegada de una nueva criatura agranda a la familia de todos. Bueno, qué lindo. Es espectacular. Es que derramé una pequeña lagrimita cuando le di el mensaje. Porque, no sé, me pareció que Marcos estaba no tan, estaba como... Bien, bien, lo dijo bien. Pero es un momentazo para él. Es un momentazo. Es un momentazo. Y cuando lo estás viviendo, con la urgencia del momento de resolver los temas, atender el teléfono, llevar, tengo el bolso completo, qué pasó, quién me llama, no estás pendiente de qué momento es. Y después pasan 20 años, 14, 18, 9 y te lo acordás minuto a minuto. Minuto a minuto lo revivís como uno de los días más históricos de tu vida. Lo estaba como mirando a la distancia desde casa y digo, hoy es un día, pero recontra bisagra en su vida. Es un antes y después, digo, no, no, Marquitos. Es verdad. Sí, igual el día es especial, pero bueno, el día es, no sé, es como el año. Claro, claro, claro. Más que el día mismo. Pero la llegada es un re momento. Sí, me gusta la mirada de Emi de poder ver en el momento que el día es clave, que el día es especial, que el día es bisagra, como dijiste recién, Emi, porque muchas veces nos damos cuenta después, ¿viste? Te pasa con otras cosas, ¿no? No solamente con... Sí, claro, 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 cuando lo revivís. Qué fuerte arrancó, ¿eh? Una buena es tremenda, la verdad que la historia, la lógica de perder a los padres con todo el dolor que significa, no se acerca ni un poco a la de perder un par. Sí, no, no, muy difícil. Ni hablar de para abajo, pero horizontal, un hermano durísimo. Impresionante el mensaje. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién es? ¿Cómo va? ¿Bien? Tiene una buena, amigo, ¿quién habla? Daniel. ¿Qué Daniel? Daniel, Daniel. 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 Yo lo conocí, es el Dani. El mismísimo Dani. El Daniel. Willy para los amigos, para ustedes. Willy. Claro. Willy. Porque me... En realidad porque me llamo Wilfredo, entonces me quedó Willy para los amigos. Pero es espectacular tu nombre. Como caballero, Wilfredo. Wilfredo es un gran nombre, es un gran nombre. Son muy pocos. Caribeños. Muy pocos. Muy pocos, realmente. Me acuerdo del Diego hablando de Pasarela diciendo, el Daniel. El Daniel. En la nota del rayo. El Dani. Muchos me dicen el Dani también. El Dani. El Dani. Y Wilfredo tiene una buena. ¿Dónde vive Dani? Digo Wilfredo. El Linier. Bien. El Linier pegadito a la cancha de Vélez. Al lado. Mi casa pegadito a la cancha de Vélez. Reservistas argentinos. Del lado de Juan B. Justo. Del lado de Juan B. Justo. Bien. Una buena, Dani. Una buena, Dani. Adelante. Dispare. Una buena. El 3 de enero tuve un infarto y acá estoy. Impresionante. Todas las buenas se arrancan con una mala. Hay que tener un infarto el 3 de enero. 3 de enero. Bueno. Contame el 31 a la noche, ¿cómo fue? ¿Qué hacías? No, no, tranquilo en la casa con mis primos, pero nada, muy tranquilo. Y el 3 de enero encima estoy acompañando de mi hijo más chico. No te puedo creer. Mirá qué regalazo. Fuimos a jugar a la pelota y ahí me empecé a sentir mal y bueno. Terminé en una guardia con un infarto. Qué bueno que rápidamente fuiste una guardia, ¿no? Porque hay quien no se da cuenta y la queda ahí directamente. Conocemos casos. Sí, sí, sí. No, no, no. Es que en realidad, a ver, si me hiciste sido solamente por el dolor que tenía en el pecho, no era más buena. Pero después me empecé a hacer un cosquillón en el brazo izquierdo. Me empecé a sentir mucho más diferente de lo normal. Empezás a cortar todos los números. Igual, pará, te agarró un dolor en el pecho y si era solo por eso no ibas. Sí, me da un poco el pecho jugando a la pelota, estoy cansado. A mí me pica el codo y te digo, me estoy por morir. Bueno, no. Ese es mi problema. Yo la verdad que si me pegó de la pierna, bueno, en el caso me va a pasar. Y así es todo. A mí me va a agarrar desprevenido porque lo voy a minimizar. No, no hay que minimizar. Nada, nada. Y otra, y tengo otra buena también. Bien, bien. Porque en realidad en cuarentena me quedé sin laburo y empecé un emprendimiento de pasta. Si me hacen la bachada, se llama Arroba Recién Hecho. Recién Hecho. Bueno, un nombre fácil, recordable. Recién Hecho, ¿dónde? ¿En Instagram? ¿En qué red? Sí, en Instagram. Arroba Recién Hecho. Recién Hecho, gran nombre. ¿Y cómo te está yendo con Recién Hecho? Arroba Recién Hecho. La verdad, no me puedo quejar. Tengo 100% de esto, pago mis cuentas, mantengo a mis hijos, nada. ¿Pero vendés comida o ponés recetas, sos más influencer o más un servicio? No, no, no. Es tipo una fábrica de pastas. Ok, ¿vendés pastas? Vendo pastas, claro. Sorrentino, canelones, ñonqui, ravioles. Pasta, arroba, recién hecha. Qué grande. ¿Quién no va a querer comprar pasta recién hecha? Che, ¿te estás cuidando o ya volviste a la vida anterior? En realidad, lo que yo, básicamente lo que me dijo el médico, el cardiólogo, es que es pucho, cero pucho. Yo estaba fumando paquete y medio dos por día. Uy, ahí está. Ahí está, listo. No, no, no. Empezás a escarbar, a buscar, es ahí, es ahí. Es que en realidad es eso. No tengo colesterol, no tengo presión, no tengo ninguna arteria tapada. Presión, ¿sabés qué tiene presión? El que levanta, claro. Pero claro, el que hombrea bolsas en el puerto. Pero difícil, un infarto, una internación. No, 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 presión, presión me refiero a presión arterial. Entendí, entendí. Pero maestro, cuídate porque te gusta tanto la cajita de cigarrillo que va a estar el lado de afuera de la cajita. Sí, sí, es la idea. Un día sos la foto. Sí, exacto. ¿Qué va a ser? Estamos por buen camino. Ponele, a mí me cuesta mucho. Pero ponele, antes, ya te digo, dos paquetes por día, ahora estoy fumando con toda la furia, tres, cuatro cilapillones. Cuando estoy muy desesperado... Como cuesta dejarlo, evidentemente. Impresionante. Tres, cuatro, ninguno tiene que fumar. Pero bueno, con el susto no dejás, eso es increíble. Pero bueno, es una adicción. Es que todo el mundo me dice lo mismo. Es que todo el mundo me dice lo mismo. Como mi viejo por un susto, mi hermano por un susto, por un susto yo dejé. No, a mí yo no me asusté nunca. Yo estaba en el hospital infartor y me mandaba mensajes cagándome de risa. Estaba todo bien. Yo me sentía, en algún momento, cuando al segundo día ya estaba... Los negadores somos más. Sí, sí, viste. Es que te empezás a sentir bien de vuelta y decís, listo, ya pasó, acá no pasó nada, papá. Es la manera de subir. Dame un pucho, le decís al médico. Y sí, está bien, un poco de humor. ¿Qué va a ser? Sí. Pero bueno, nada, bien, bien. Estas son las buenas que tengo. Muy buena, Dani. Un abrazo grande. Gracias por compartirla con nosotros, ¿eh? Por favor, a ustedes un abrazo. Y obviamente para entender... Me siento muy grosa, ¿eh? Gracias, papá. Ay, te quiero mucho, pero dejá de fumar. Te lo pido, por favor. Mira qué lindo mensaje, ¿eh? Viene después de una mala. En muchos casos la mala expone a la buena, ¿no? Se descuidó, fue a un infarto directamente. La buena es que lo pasó. Sí. Adelante. Pero para poder entender las buenas hay que mirar un poco más atrás. La manera diferente de vivir las cosas, ¿no? Clemen y yo estaríamos en una guardia al segundo... A los minutos. No, ¿qué minutos? Yo estoy para ir a hacer un control ahora solo por lo que contó. Sí, pero y quizás con un chequeo lo puedo... Vos podés llegar a tener una lanza en el pecho y decís, esto va a pasar. No, si no me duele. Depende cuánto me duela esa lanza en el pecho o qué tanto me prive de hacer las actividades que hago. No, igual no descuido a los médicos, sabés que voy a los controles, hago lo que tengo que hacer, pero no me divierte en una guardia... No voy, no voy. La lanza. Temón, ¿no? ¿Sabés qué? Esperado en una leyenda histórica. ¿Sabés qué nos olvidamos de preguntarle? Si se hacía controles antes, y ya que estamos demos ese mensaje. Háganse controles, no le tengan miedo a si aparece algo. Pero si aparece algo es positivo, ¿eh? Muy positivo. Descubrir algo es una buena noticia. Sí, sí, sí. Dentro de la mala noticia. Lo mejor es no descubrir nada, pero si va a parecer que aparezca en un control y no en un partido de fútbol. Eso sumó el pedido de Clemen y la Sociedad Argentina de Cardiología fue una de las que más hablaron de esto porque muchos chequeos se dejaron de hacer durante la pandemia y no volvieron. No, ¿verdad? No volvió al chequeo. Se abandonaron, se abandonaron tratamientos, chequeos, prevenciones fundamentales, necesarias. Una buena comimos en Villegas, restó en Alicia Amor de Justo, 1050, Galería Vista del Río, 4343-0108 y también por WhatsApp, 1549-3523-75. Gracias por la comida. Una buena, estoy en la semana de cumpleaños de mi hijo, no se festejan con anterioridad, así que no puedo decir nada, pero va rumbo a los 14, el más chico. Sí. Imaginate lo que es eso. La otra vez estaba con María O'Donnell charlando. Mis hijos no están más en el secundario, me dice. Tremendo, durísimo. Atención, una buena, quiero al aire. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Bien, viejo, ¿qué pasó? Pero ¿quién habla? Fernando. Fernando, ¿de dónde? Fernando el jardinero, de zona norte. El jardinero de zona norte. Gardener. Chances Gardener. ¿Qué pasó, Gardener? Una buena. Una buena, se cumple una semana de vida de mi segunda hija. ¡Bien! Muy bien. ¿Cómo se llama el pelletito? Elena, Elena Paz. ¡Qué lindo! Elena Paz, muy bueno, con nombre y apellido te lo digo. Elena Paz, excelente. Elena con H. Elena con H. Ahora es con H, claro. Y dijiste que es tu segunda hija. Es mi segunda hija, sí. ¿Y la anterior se llama? ¿Qué edad tiene? Emilia Nina, tiene tres años y diez meses. ¡Emilia Nina! Es un buen doble nombre. Sí. Muy pegadas, muy pegaditas vinieron. Elena Paz, Emilia Nina. En Molina siempre decimos que nos dimos cuenta después, pero es un medicamento. En Milina, en comprimido de 30... ¿Emilia Nina? Estoy tomando Milina. No tiene nombre de medicamento. Quince días de Milina Nina y después hacemos el control. Elena Paz. Sí, es un Elena Paz, que es tipo de... Tengo un amigo que está laburando en Elena Paz. ¿En Elena Paz? En Elena Paz, sí. Pero no cerró con el gobierno anterior. No, no, le cambiaron el nombre. Ahora es Elena Paz. Elena Paz, Elena Paz. Bueno, podría ser. Bueno, buena noticia. Buena noticia a la maternidad. ¿Cómo está la madre de las criaturas? Una genia, una genia. Mi mujer tiene tromofilia y se estuvo inyectando la panza todo el embarazo, los dos embarazos. La verdad que es una genia. Qué admiración genera el embarazo, tremenda la admiración que genera verla atravesar el embarazo. Pero aparte con toda la adversidad de andar tomando siempre pastillas, teniendo que tener los horarios, la heparina, ir todas las semanas al médico. La verdad que es una fuerza de voluntad terrible. Y es una genia, es una genia. Estoy súper orgulloso de todo lo que hace y lo que hace hoy en día por darle la teta que no se habla y es algo que es un trabajo aparte. Es un re laburo, claro. Claro que sí, pero se prendió a la teta sin problema, está todo bien, está todo en orden. Sí, sí, sí. Y se aumenta aumentando de peso. Salió pequeñita y está aumentando de peso con todo. Espectacular. Hermosa historia, divino, che. Espectacular. Un abrazo enorme, gracias, una buenísima. No, muchas gracias, los escucho todos los días, muchas gracias. Gracias, mi amor. Altísimo nivel una buena. Muy arriba, cómo viene el contraste de una buena, es espectacular. Quiero decir que vale que también puedas contar que cocinaste un plato rico, que cambiaste el cuerito de la canigia. Te salió algo bien mínimo. Fui a hablar con mis vecinos, con los que había tenido un entredicho. Una rencilla, tal vez. Por ruidos molestos. Un pellón en el área. Conocí ese estudio de grabación de Cumbia 420. Mirá qué lindo. Y otro tipo de novedades musicales. Claros. Estuvimos charlando un rato. Es una buena, una buena. Hicieron las pases. Entré a la casa de los vecinos, hasta postear una foto en Instagram, hicimos todo, todo. Ya somos buenos vecinos, se retiran el mes que viene. Vamos, todavía. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué tendré de vecino? En la sede del cumbiódromo. Podría ser tranquilamente. El burgódromo. Tranquilamente podría venir. Tengo una buena. Sí. Ayer empecé, en marzo los voy a dejar por un par de días, me voy a tomar un descansín. Ah, mirá. Ahí te equivocás. Pará, Clemen, te se había dicho. Ayer empecé el primer googleo y dije, esto es un poco estar de vacaciones. El cabaña, ta, ta, ta. Hermosa, una buenísima esa. Sí. Cuando vas encontrando algo que te gusta. Todavía no. Bueno. Pero la búsqueda fue y empezaron, le dije, te parece más Sostende, te parece más Valeria del Mar. Empezaron esas charlitas. Marzo. Sí, abuela. No, está bien, está muy bien. Sostende, Marzo. Yo me enteré que existía Sostende porque Aldo Rico era nevado en Sostende. ¿En serio? Sí. Miraste para atrás. No, pero en serio, yo no conocí a usted que era adolescente. Valeria, Sostende, como ahí la del costadito de Pinamarca. Sí. Bueno. Exacto. Esa zona, digo, uy, y empezás a mirar y decís, ¿y si metemos algo en el bosquecito, en el medio del bosquecito? La frontera, el otro lugar que se llama. Sí. Ahora mucho emprendimiento, ¿no? Como Costa Esmeralda. Unas Nordeltas ahí en la playa. Van a ser en Mar Azul, en muchos lugares. Unos lugares lejos que te dicen, tipo, a ocho kilómetros y a cinco minutos a pie de la playa. Y yo, no, no me disgusta, ¿eh? Está bien, está muy bien. Fuera de la civilización. Sí. Vale, 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 vale. Alguien que tenga una buena para compartir con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿quién es? Me llamo Adriana. ¿Segura? Sí. Sí. Son muchos años, son muchos años. Ah, ¿y dónde estás, Adriana? Villa del Parque. Correcto, Adriana Villa del Parque. Sí, sí. Un clásico porteño. Adriana, ¿tenés una buena? Una buena que me hicieron llegar ustedes. A ver. Ayer, cuando hablaban de los recitales, me hicieron acordar de que yo estuve presente en el primer barroco. ¡Oh! Eso es un montón. Ah, bueno, bueno, no me digan un... No, no me la esperaba. ¡Oh! ¡Qué milagro de la ciencia! Espectacular. Sí, a ver, es un poco pegado. ¿A quién viste en el primer barroco? En el primer barroco, por supuesto, al polaco. ¿Pineta? Estuvo Aquel Arre. ¡Uh! Héctor Stark. Espectacular. Espectacular. Exactamente, hermosa banda, hermosa, una de mis predilectas. Después estuvo Arco Iris. Con San, Gustavo San, Raul Aya, Pedro y Pablo. ¿Cantó Gabriela Zabatini? ¡Ay, sí! Creo que a lo último. Disculpenme, pero es espantoso. ¿Espantoso? ¿Barroco dónde? ¿Obras afuera? No, afuera, creo, mirá, porque yo tendría 14, 15 años. Buenos Aires Rock, ¿no? Es un recital mítico de los primeros grandes festivales. ¿Puede ser que haya sido cerca de Paternal? Hasta que se ponga el sol. ¿Puede ser que haya sido por Paternal algún barroco? Exactamente, creo que ahora es argentino. Sí, por ahí está en Valeria, por ahí. En ese momento... Mirá. Claro, pero era muy chica y... Mañana es campesta. ¿Y con quién fuiste? Con mi hermano, que en ese momento él tenía cuatro años más que yo, que fue el que me introdujo en esa onda de la música progresiva. Me dejó los discos. La música progresiva. Escuchaba Yes, Alan Parson Project. Rebelde. Yes, Emerson, Jetro Tull. Emerson, Light and Park, Jetro Tull. Penguin Café Orquestra. Es una cosa espectacular, sí, tremendo. Pero bueno, y después la otra vez, no sé si estuvo Moyo con ustedes... Estuvo, pero no sé. ...que decía que él se acordaba de que los recitales los veía sentados. No existía el pogo en esa época. Ah, no, claro. Eran muy hippie también. La película, ¿eh? Muy hippie era todo el ámbito, ¿no? Exactamente. La película barba. Después, sí, sí, es la que me hace recordar, porque la mala es que no existían los celulares, no podías hacer video ni cantar fotos. Estabas conectada con el momento. Exactamente. Disfrutándolo. Me llevó muchos años, sí, y chicos, no saben qué lindo recuerdo, qué lindo recuerdo. Adriana, de Villa del Parque, el abrazo y una buena para vos, Adri, un beso gigante, gracias. Se las debo a ustedes, no solo eso, ni a mis hijos que me hicieron conocerlos. Ay, gracias a esos niños. Porque tengo, eh, ya están grandes, pero hay uno que vive afuera y que no se escucha. ¿A dónde? ¿A dónde vive? Ahora, en ese momento, están viviendo en Roma. ¡Qué lindo! Aguante toda la gente que nos acompaña a través de YouTube, que es una banda tremenda, y yo creo que, intuyo que hay, así como hay muchísima gente, tal vez una mayoría desde Argentina, hay mucha gente desde afuera. Sí. Que clava en YouTube y te deja, y es un registro muy real de la Argentina escuchar la radio. Adriana, ¿a qué se dedica? Y aparte es una conexión que aprendí de mis hijos. Pero claro. Yo no era que de radio y ellos me vinieron a ponerlos a ustedes desde la mañana hasta las ocho de la noche. Aguante. Adriana, ¿el que vive en Roma a qué se dedica? Juega a hockey. Juega a hockey. Pensaste que era el chanta que salió. El chanta de la semana pasada. Pensaste que no siguió escribiendo. Sí, pero que está haciendo los papeles, si vos necesitas los papeles, nuestro amigo te lo hace. De onda, sí. Bueno, una cosa sí, una cosa sí, porque no podía sacar la doble ciudadanía y entonces se fue a jugar hasta un año, porque estuvo en cuatro en Bélgica y qué sé yo, bueno. Muy bueno. Un gran jugador de hockey. ¿Pero qué está en la selección de hockey? Estuvo en Junior. Muy bueno. En el exterior tiene chances, seguramente, es muy bueno. Argentina potencia en hockey. No, ya como tiene 27, 28, cuesta. Podría, podría estar. Sí, pero tiene todos sus amigos ahí en la selección, obvio que acá en la familia de hockey masculino somos pocos y nos conocemos. Claro, los RTE y los Lombi nos conocemos. Los Lombi, la Liza, obvio, obvio. Adrián, un beso gigante. Gracias, corazón. No, gracias a ustedes, chicos. Ay, ay, ay. Gracias, eternas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego fue increíble. Fue hermoso, casi rendida, como diciendo corto esta llamada que me dio tanto amor. Sí, estuvo muy bueno este. Quiero pensar una buena, me está costando sacar buenas. Te ayudo con una buena de Twitter. Sol dice, me encontré a merendar con mi amiga, conoció a mi hijo que cumplió tres meses, soy mamá primeriza. Disfruté la sensación de charlar horas, ponernos al día y ver cómo cada una en lo suyo fue cambiando y avanzando. Pero qué lindo, qué lindo. Yo tengo una buena tuya. Dale, por favor, tirame, tirame buenas. Te pasan seguido algunas y las normalizás. No las veo. Viste la despedida del Potro con Alejo. Eso es un montón, ¿eh? Fue emocionante. No ve las cosas, Clemente. No, no, necesito que me ayuden a valorar los pequeños momentos. Yo que no tengo ni para abajo ni para arriba, Matías. Es un planazo compartir un momento especial, determinado con tu hijo. Es un planazo compartir cualquier cosa, obviamente. Pero digo, vamos a ver al Potro, dale. Nunca vi tenis, nunca vi un par. Casi que le expliqué las reglas cuando estábamos entrando porque algunos detalles obviamente no los tenía. Y me encantó, me encantó verlo con él. Nada, las preguntas que te hace charlar, ir encontrando esos grandes momentos. Saludé a Gaby Sabatini esta semana. Otra buena. Hola, Mati, fue una buena. Que digan Mati es un montón. Un montón, un montón, de mucho cariño. Y a Gigi Dulco también. También iba a poner un mensaje personal de una figura del fútbol también. Como una buena que nunca comenté. Es una buena también. Se me ocurre un nombre. ¿Me tiraron buena onda a alguien importante del fútbol? Sí, sí, un mensaje personal. Es como que me cuesta. Pero recibí un mensaje, un teléfono desconocido, tirándome la mejor. Alguien que yo admiro mucho, aparte. Así que dije, bueno, muchas gracias. Aquí estamos hermanados. En este abrazo. El Puma Rodríguez, Deportivo Español. El Puma Rodríguez. Jugué un partido amistoso con el Puma Rodríguez. Ya te dije, tengo un atado de pucho en el elástico del pantalón. Lo amé. Lo amé directamente. Fue mencionado, más no al aire. Más no al aire, no he contado esta historia. Si el Negro Palma, no. Negro Palma, no. Gareca. No me escribió. ¿Ese que fue mencionado? ¿Fue mencionado hoy? Claro que sí. ¿Hoy? ¡Fua! Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo andamos? Francisco. ¿Cómo está Francis? Se le quema a Francis el restaurante Garzón, ¿podés creer? Y al otro día ya está haciendo un panqueque de dulce de leche extra large. Espectacular. ¿Viste el tamaño? Era como que estaba... Espectacular. Con un muerto dentro de una... El tamaño de esta misa redonda, un panqueque. Es que Francis te ve un fuego y te tira algo inmediatamente. En vez de apagarlo te tira algo. ¿Dónde cocina la plancha, el lugar, el fuego? Perdón, todo puede llamar a Francisco. Ahí vamos, pero esta semana vi un poquito del Chef's Table de Francis Malvan. ¿Bien? ¿Cuál? ¿Es el primero, sí? El primero, en la primera temporada está él. Pero no me enganché tanto. No me enganché tanto. No, no. Recomiendo el de la monja coreana budista tibetana. Espectacular, ¿eh? No lo vi, no lo vi. Que cocina solo para ella, no tiene restaurante. Impresionante. Primero de la tercera temporada, ya que estamos, lo tiro muy bueno. Mirá, no tiene... Sí, no tiene... No tiene restaurante, señorita. Es la Toray, señorita. No tiene, pero todos la admiran. Pero tenemos aquí un amigo, Alain. Sí, Francisco. ¡Francisco! ¡Francho! Disculpá, no sé. Estamos perdón. ¿Dónde está Francis? Perdón, perdón. ¿Dónde estoy? Estoy en la oficina, a dos cuadras de Urbana. ¿Hasta qué hora laburas en la oficina? Hasta las cuatro de la tarde. Hay oficinas por acá, zona de oficinas. ¿Se puede saber de qué laburas? Sí, en una importadora. Igual es un departamento hecho oficina. Claro, un octavo F, ponele. Exactamente. Tranquilo. Bien. En ese departamento está trabajando y va a compartir una buena. Atención. Atención. Hace noviembre tuve un accidente. Me rompí tibé y peroné. Arranca mal todas las buenas. Sí. Y hoy me dieron el alta, ya camino y mañana me voy de vacaciones. ¡Bien! Buenísimo. Puede caminar y se va de vacaciones. ¿Y a dónde te escapás? Me voy a Pinamar. Excelente. Ahí se encuentra con el... ¿Ostende, Valeria del Mar? No, Pinamar, Pinamar. Pinamar, Pinamar. Propriamente dicho. Por Bunge. Claro, Enfoca y Sirena. Sí. Tiene que los nombres de las calles hoy. Delfín y Monjarrita. Está en la esquina. Es una cosa impresionante. ¿Y vas a un hotel o vas a un hostal o vas a un Airbnb? ¿Una posada? No, voy a... Está... La familia de mi novia está allá. Y yo como estoy laburando, me quedé, pero me voy para allá ahora. ¡Qué bueno! Una casa de Pinamar. Así que voy de Ribeño. De Ribeño. Perfecto. Una casa con tres pinos. Un abrazo grande, vieja. Salud. Abrazo, gracias. Es una buena, ¿eh? Irte de vacaciones a esta altura y sobre todo pisando ya mediados de febrero, poder tener un ratito viene muy, muy bien. Me gusta porque está más relajado también, ¿eh? Banco, banco, la irse segunda de febrero, principio de marzo. Muy tranqui, la verdad. Viene muy... Contraba. Inteligente. Sí, muy piola. Una opción muy inteligente, realmente. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Mati. Sí, ¿quién es? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Fernando? Ando muy bien, Fernando. Ponele. Me parece muy bien. Bueno, hola, Emilce. ¿Vos cómo andás? Che, ¿cómo te vas? Fernando, ¿vos cómo estás? La verdad. Yo ahora, excelente. Bien. Si te lo preguntaba hace un mes... He hecho mierda. Pero por eso es una buena. Muy buena. Exacto. Y yo ya le mandé mensajes por mi hecha mierda hace un mes. Uh, ¿qué pasó, che? No, me separé. Ah, ok, ok. Y ahora, ahora soltaste, te volviste a enamorar, relajaste. Todavía lo de enamorarte lo debo. Pero ya soltando prácticamente todo lo que fue, lo que yo decía que era el amor de mi vida, soltándolo porque era lo más tóxico que había. Y bueno, gracias a mis amigos, mis amigas y mi ex mujer. Mirá. Y agradecés a ella o a otra ex mujer. A una anterior. A la mamá de mis tres primeros hijos. Ah. Tuvo tres hijos, se separó, se enganchó con una, creyó ver el amor de su vida, pero sufrió. Sufrió y soltar, en este caso, es positivo. Soltar una relación, digo, ¿no? Sí, sí. Me costó bastante, bajón, todo. Pero bueno, gracias a todos ellos, adelante. Y encima, la otra buena es que posiblemente haya un cambio de laburo. Opa. Bien. No es menor. ¿De dónde a dónde te dirías? ¿Qué estabas haciendo que no vas a hacer? Yo ahora tengo un kiosco librería y me iría a hacer ventas en una empresa de máquinas viales. Ok, te empleás, te vas a otro lado. Exactamente. Bueno, sobre todo, dejar de pasarla mal es una buenísima. Sí. Si venís sufriendo, angustiado, la angustia es lo peor que podés tener como sensación para que te acompañe. Lograste bajarte de ahí, pasarla mejor, es motivo para celebrar. Y realmente ustedes, tanto, basta, basta no. Basta, basta de todo. Bueno, basta y Sebastián fueron una ayuda también. Bien, aguante. Gracias por este lugar que tiene todo pasa ahí para acompañarte. Un abrazo gigante. Un beso grande, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Me gusta, me gusta. Una buena. Se está recuperando, pero ya lo considero una buena. Eso está buenísimo. No, avanzar del terreno de creer, cuando estás angustiado, pasándola mal y creyendo que el problema no es este, a detectarlo y correrte de ahí es un montón. Sí. Es un montón. Animarse a salir, animarse a dar el paso al costado, muchas veces lleva mucho tiempo. Hay muchas parejas que, más allá de si alguien tiene responsabilidad o no, si el vínculo ya está... Herido, dañado, lastimado. Exactamente, Matías. Es difícil. Podés estar dos años para eso, quizás, pero cuando... Mucho más. Te bajás, decís, che, era lo mejor para ambos. Así que está buenísimo. Bien, ¿alguien más? ¿Cuántas buenas que hay? No se termina nunca la buena. También puede hacerlo por Twitter, en TodoPasa1043. Ahí Chini recopila las buenas en Twitter, en Instagram también lo pueden hacer. Y, por supuesto, nuestra línea telefónica 47756688, lo dije bien. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, ¿quién habla? Federico. Federico. ¿Cómo estás, Fede? Todo bien acá, en la calle, pasando un poco de calor. Y sí, 27 grados y medio. Una buena, Fede, te pido. Y mañana es el cumple de mi viejo, cumple de 50 y pico. Y por primera vez, en muchos años, mañana garpo el asado para 20 personas yo solo. El placer de esta vez lo puedo pagar, lo pago yo. Te das el gusto de invitarlo, ¿no? Es un gusto. Exactamente, y es un regalo también. Y es un montón de plata. ¿Cuánta gente? ¿20 personas? Y 20 personas, más o menos. Espero que sean 20. ¿10 kilos de carne, más o menos? ¿Calculás o no es así, medio kilo por persona, un poco menos, un poco más? Sí, sí, yo ya reservé 12 kilos, pero, viste, depende a último momento a ver si compro un par de kilitos más por las dudas, viste. ¿Lo hacés vos también? ¿Lo hacés vos? Sí, sí, lo hago yo con mi hermano, lo hago con mi hermano. Se pone todo el cumpleaños del papá. Y aparte hay que ponerse en una parrilla para 20 personas, ¿eh? No es fácil. No, sí, lleva un tiempito, esperemos que esté lindo el día, mañana, que haya un poquito de sol, que no haga tanto calor. ¿A la noche o al mediodía? No, no, al mediodía, al mediodía. Al mediodía, por ahí decía que había una lluvia a la tarde, noche, pero al mediodía está divino. Va a estar perfecto. Pero aparte es un planazo si vos te lo tomás como tal, o sea, te vas temprano, lo haces con tiempo, está buenísimo, ¿lo disfrutás? Sí, 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 mañana va a ser un día espectacular, esperemos. Bueno, felicidades para vos, para tu viejo, para tu hermano también, feliz asado, que la pasen lindo. Gracias, chicos, un abrazo. Un abrazo enorme, enorme el abrazo para todos estos contagiosos de una buena que nos tiran. Y además, ya que estamos, vamos a leer las efemérides del querido Marto, porque es una buena para ellos, cumpleaños el tigre gareca. Una gran nota de Todo Pasa. Sí, de las primeras. Con un momento highlight también. Sí, te metiste una pregunta ahí. No sé si no me arrepiento. Nada, estuvo bien. Te diría, porque era algo que supe por otro lado y él dijo, comentó, un tema personal fuerte, y dijo, y es la última vez que voy a hablar de este tema. Primera y última. Primera y última, pero el tigre gareca, admiración, creo que en Perú le van a armar una estatua. Todavía no está dentro del Mundial, pero tiene muchas chances, lo quiero mucho. Cumpleaños Caruso. Caruso Lombardi, Radamel Falcao García, es el tigre Falcao. Diego Peretti, que estaba hoy a la mañana con Flor Peña. Mirá, gran abrazo. Martín Campilongo, sentado acá también. Silvia Zuller fue nota también. Claro que sí. Yo estaba de viaje, pero hablamos con ella. Exactamente, porque estaba hablando de su amor, que ya terminó con un jovencito que vivía en Uruguay. Y cumpleaños Don Omar también. ¿Quién es Don Omar? Un capo del reggaetón. Ah, ok. Un capo del reggaetón, de los históricos. Época de Adi Yankee. Una falta de respeto, ¿no, Don Omar? Pero Don Omar tiene mil años, ¿no? No es que es un pibito. Sí. O sea, con ese nombre no puede tener 20. Sí, sí. Y cumpliría años la recordada y querida Ambar La Fox, la madre de Reina Rich. Un beso enorme a los familiares. Falleciera en el año 93. Recuerdo a Ricardo Ford diciendo, yo quiero ser un artista y que me pase lo que le pasaba a los artistas de antes, como Ambar La Fox, que entraba en un restaurante y la gente la aplaudía. ¿Eh? ¿Quiere que la aplauda cuando entra en un restaurante? Claro. Le pasó, creo, ¿eh? Lo logró. Yo creo que Ricardo... No sé si aplausos, pero gritos, sí. Algo seguro. Sí, algún grito. Algo seguro. Hay gente a la que le debe pasar. Un reconociente. Una foto, una foto. Hola, alguien al aire. Buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo están todos? Muy bien. ¿Quién es? Marta. ¿Sos vos? Marta Levantiel. Hola, Emilia. Sí, sos vos, Marta. Matías, Clemente. Hola, yo la conocí después a Marta. La conocieron Emilce y Juan. Marta, ¿le es contarle vos a Matías, Marta? ¿Quién sos? Matías Marta. Especialista en algo, Marta. Matías Marta. Bueno, yo leí un relato que había hecho y por eso los chicos me conocieron. Emotivo el relato. Tiene una especialidad, ¿no? Ah, las mariposas. Es la especialista en mariposas. Es especialista en mariposas. Es especialista en mariposas. Y el mariposario destruido en la frontera, tema que no vamos a tocar. Marta, acá está Emilce para escuchar tu buena. Bueno, bueno, ahí va. Está emocionada, está emocionada. Sí, tranquila, Marta. Ya hace nota, tranquila, tranquila, Marta. Está bien. Levante vuelo como una mariposa colorida del sur de nuestro país. Bueno, regio. Dijo la mariposa argentina. Claro. Ya arranca. Me dijeron en la Cade, no solamente a mí, sino a varios escritores, seis poemas y un relato para un libro que se va a empezar a hacer en Inglaterra y Francia, después Italia y España, y supongo que en algún momento llegar a Argentina. Muy bueno. Vas a publicar, vas a publicar un libro, poemas y textos. Sí, sí. Poemas y un relato. Yo narrativa, viste, es muy extenso y yo escribo en corto, así que no me convence la narrativa. Claro. Sos más de la poesía. De la poesía y de los escritos cortos, cuando yo leí a ustedes lo de las películas. No era tan corto ese. ¿Te gustan las aguas fuertes? Bueno, por ahí para el aire, no era tan corto, pero era un texto de un par de carillas. Era brillante. ¿Era muy bueno? Sí, Gonzalo tiene, era... Mirá. Lo he grabado, lo he grabado. Qué bueno, Marta, que vas a publicar. ¿Ya publicaste? Sí, ya he publicado, he sacado libro y libro con un grupo que había hecho también. Claro, pero esto es internacional, es otra cosa. Esto es otra cosa. Marta, me acordé, a vos también te había gustado tu ginecólogo, ¿no? Sí, ya tenés con eso, ya pasó hace muchos años. Mirá cómo le quedó grabado, ¿eh? Pero te gustó o tuviste un encuentro amoroso. No, 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 me gustó. Ok. No pasó nada. Ok. No, no. ¿Él gustó de vos? Eso no lo voy a saber nunca, era un señor. Un señor, un caballero. Que el último día subiendo al bondi a la grana. Sí, está desampresionante. Es impresionante. Él está ahora tocando la guitarra con Hendrix, zapando quizás con Jim Morrison, no está más. Casado con el Diego. Recibido por los grandes del espectáculo, un Julio Sosa, un Carlos Gardel. ¿Murió? No, no, todavía trabaja, pero bueno, ya es un... Señora grande. En breve estará aplaudiendo a Ámbar La Fox. En enero que en uno de los estudios me había como que se había emocionado. Ah, miró vos. Ah, uh. Sí, sí, sí. Pueden preguntar. No, no, no. ¿En serio contaste? Yo eso no lo escuché. Es una historia, un historión. ¿Se emocionó? Sí. Sí, sí, sí. Fue así, como dijo Emil. Claro. Marta en posición ginecológica. Y el... El minero. Emocionado. Ella, ella. ¿Ella se emocionó o él? Ella. No sé si se dio cuenta, pero bueno, ya te digo, es un señor. El tipo hizo su trabajo y nada más. Hizo su trabajo. Claro, hizo lo que tenía que hacer. No sé si quiero indagar más. Sí, Marta. En esta zona, en este tema. Marta, te cuenta tú. Es suficiente. No, Marta quiere compartir algo muy lindo que le pasa, que es que va a publicar un libro internacional. Va a tocar Europa, Inglaterra, Francia, España, Italia. Vendrá a la Argentina algún día. Y ahí estaremos todos con vos, Marta, en ese estreno. Un beso muy grande. Gracias, Martita. Gracias a ustedes, chico. Un beso enorme. Un beso, hasta luego. Una buena está arribando a nuestra terraza el aro de básquet. ¡Ya! Y ahí no me voy a correr, porque vi a Marto y un Agustín Gorriti, dos grandes de la radiofonía mundial, arrastrando el aro. ¡Qué bueno! Espectacular. Y ayer me fui a comprar el aro también, para mi casa también, que vamos a usar. Ahí tenías una buena. Estaba cerrado. Estaba cerrado el aro. Ah, tenías. Pero paré en una esquina, resolví un tema hogareño y jugué al... ¿Cómo se llama? Cuando jugás a la del Kini, el Loto. Sí, te jugaste... Con el fervoroso deseo de ganar, aunque no hay ni... Fui conmigo, obviamente. Sí. Vamos a jugar una boleta porque... Un cartoncito. Porque me mostró cuánto había de premio y dije, vamos a jugar. ¿Qué chances tenés a ganar? Ninguna. Pero es una en 80 millones, digo, es... Y bueno, pero alguien... Y jugá a alguien. Alguien ganó. Alguien va a ganar. Alguien va a ganar. Así que ahora le escribimos para chequear si realmente ya somos millonarios y podemos empezar con las donaciones. Me acordé en Córdoba, en un momento hubo un grupo de gente que jugó una misma, compraron una misma entre todos, y el que la puso su nombre los cagó a todos los demás. ¿Recuerdan eso? Y después falleció. En el tono. Una de cal y una de... Tarde o temprano, tarde o temprano estaremos ahí. Son las 13 horas 44 minutos, gracias a Uber por conducir una buena, por acompañarnos a buscar una buena, como todos los jueves, manejando con Uber también podés generar ganancias para comprar eso que tanto estás buscando. Uber, yendo, una buena. Uber nos acompañó a buscar una buena. Vos también podés encontrar lo que estás buscando manejando con la app de Uber. Registrate como socio o socia conductora, descarga la app Uber Driver y empezá a generar ganancias ahora. Uber, yendo. 27 grados y medio de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, te acompaño Urbana Play, y todo pasa con Secrets The Weeknd. Uber, yendo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien, Cabify, voy sentado como un rey, Cabify, en el asiento relajé, Cabify, en un toque ya llegué, Cabify, podés pagar como querés, Cabify, cumplen con todo el ABC, Cabify, un viaje así te mereces, Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras, Cabify, la ciudad es tuya. Urbana Play, anuncia, Coldplay vuelve a la Argentina, Music of the Spheres, World Tour 2022, 25, 26, 28 y 29 de octubre, 2022, Estadio River Plate, Urbana Play, 104.3, Radio Oficial, produce DF Entertainment. El sonido de Ye llega al Strammer Bar de Palermo. El sábado 12 de febrero, entradas anticipadas en Tiquetoy. El sonido de Ye en el Strammer, este sábado 12. Estás listo para jugar, en las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta, hay más de 15 millones de premios, si sale, vale otra, cángela por cualquiera de las marcas participantes, si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 116-439-5200 y participá por uno de los 10 cupones por hora de mil pesos para tus combos con Coca-Cola, en pedido ya, o por uno de los kit gamers semanales, un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra, para más información consulta en www.cocacoladeargentina.com.ar barra novedades, valiantó la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta, desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022, ambas fechas inclusive, o hasta agotar el stock total de premios de Coca-Cola I. En Universidad Siglo XXI encontrás una educación que enseña a transformarte en líder, elegí la mejor modalidad de estudio para tu vida personal y ocupaciones, licenciatura en ciencias de datos, licenciatura en inteligencia artificial y robótica, o podés elegir entre más de 45 carreras en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI, transforma tu mundo. Ya llegó a los cines. Muerte en el Nilo. Debes conocer a El Tío El Cuaro, el mejor detective que hay. El asesino más difícil de atrapar. Alguien ha muerto. El homicida es uno de ustedes. Es el que se oculta entre los inocentes. No confiaba en ella y aún no lo hago. Muerte en el Nilo. Ahora, solo en cines. Consultar disponibilidad de cines en tu territorio. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofía Martínez y Martín Bachiller. Todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Tu radio. En todos los formatos. Cuando estás de vacaciones y además podés ahorrar con ICBC, tenés un buen día. Del 15 de diciembre al 28 de febrero, disfruta todos los beneficios en resto, moda, súper y alquilar de carpas y sombrillas en Carilo, Pinamar y más ciudades de la costa atlántica. Así como yo. Hacete cliente a ICBC 100% online en icbc.com.ar. Tenés ICBC, tenés un buen día. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera de consumo el 15 de diciembre al 28 de febrero. Para más información, ingresar a beneficios.icbc.com.ar Vení a disfrutar del éxito teatral del año. Mi madre, mi novia y yo. La comedia más divertida de Calle Corrientes. Con Sebastián Presta, Graciela Tenenbaum y Victoria Almeida. De jueves a domingo en Paseo a la Plaza. Entradas en el teatro o por Platea.net. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor. Dr. Selby siempre con vos. Ayudándote a cuidar a los que amás. Una buena el cumpleaños de mi sobrino Claudio. ¿A quién le mando? Un abrazo enorme. Pero una buena es poder repasar la información cada día con Emilce con su vestidito rojo. Su color favorito el rojo, ¿no? ¿Tu color favorito el rojo? No, azul. Ah, pensé que era el de Independiente. Le doy, ¿eh? Esta semana vence el plazo para reglamentar la ley de etiquetado frontal, Emilce. Es la ley que recordemos que establece lo de los octógonos, esas manchas negras que vamos a ver con suerte dentro de poco. Estos comunistas que ahora quieren que no podamos vender, viste, no, 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 en Chile, en Uruguay hay octógonos. ¿Por qué no abren las escuelas primero, eh? En el medio, tuvo, dio el gobierno de la historia. Dúdame cómo está ahora el país, Matías Martín. El octógono, igual el octógono. ¿Querés octógono? Yo quiero que avise, está bueno que avise. La verdad que enfrentar una góndola con octógonos, creo que cambia un poco tu experiencia de compra, ¿no? Un poco ya sabés lo que tienen, pero la verdad que esté ahí el octógono negro es un llamado de atención. Y te sirve, te sirve a decidir la ingesta diaria, porque vos decís, me clavé la media luna a la mañana. Lo que compro todos los días acá, allá, tenía todo octógono triple. Por eso, pero además... Que no dejaste de comprarlo. No entiendo por qué oponerse. Y un par dije, y compro el otro que no tiene. Obvio. ¿Y por qué no? Lo que asusta a las empresas es que piensan que sus ventas se van a venir en picada y está aprobado, decías, la ley ya está instalada en Chile, en México, en Uruguay, en Perú, y lo que se hizo fue, realmente no bajaron las ventas en el sentido de, se sigue comprando eso, no es que desaparecen de la ingesta. El tabaco, se compara un poco con el tabaco, y aparte empieza una viralización y una movida de informar los daños de cada cosa que vendas que pueda ocasionar uno, que hay muchísimas cosas más, pero muchísimas cosas más, y mucha industria que tiene mucho miedo, pero digo, la del tabaco, hay una tendencia mundial a la baja que por primera vez se dio vuelta a la pandemia. La pandemia se fumó más de lo que se fumaba antes. Igual con el tabaco siempre tuviste a alguien que te decía, che, no fumé porque hace mal, o todos conocíamos a alguien que se había muerto por fumar. No, pero vos no sabés que el queso crema tiene no sé qué, el tabaco sí sabe que es el tema. No es tanto como lo del tabaco, porque un montón de gente está comprando algo creyendo que es sano, y no es sano, y vale más caro solo porque le pusieron una cosita verde que dice light. Entonces, yo lo que no puedo entender es que haya gente que se oponga a esto, puedo creerlo de un empresario, porque cree que va a perder su negocio, ahí lo entiendo. Hacerlo un poquito más ético a tu negocio. Ahora un montón de marcas están usando la palabra orgánico, sustentable, biodegradable. ¿La usan para vender? Y por eso, agarrá la oleada y no me digas que es sustentable solamente, ponelo en el coche, si lo es, ponelo, si es sano, ponelo. La discusión ahora es en la letra chica, porque esta semana debiera ser el plazo para reglamentar, eso se va a estirar porque no llegan, esto estaba contemplado en la ley, pero la discusión, según cuenta Delfina Torres Cabreros en el diario AR, es, de acuerdo al acceso que tuvo a fuentes el Ministerio de la Salud, es que, ¿cómo determinan el exceso de nutrientes? Es decir, la ley lo que dice es que, a partir de los parámetros que define la Organización Panamericana de la Salud, se define qué es exceso de nutrientes o no, y la discusión desde las empresas es que ponele, si vos usas, no sé, una naranja, la naranja tiene glucosa, tiene cosa, entonces, lo que dicen, ¿qué nos van a sumar el azúcar de la glucosa más el azúcar añadido? Nos va a dar más alto que lo que nosotros estamos agregando, y lo que explican desde las asociaciones nutricionistas es, lo que es natural no se aclara, lo que sí se va a aclarar es lo que está agregado. Claro, obvio, obvio. Es decir, que alguien elija si quiere un jugo con azúcar agregada, o quiere el jugo con el azúcar que trae natural la naranja. Bueno, esa es la discusión, y otra de las cosas es esto de, nos van a bajar las ventas, lo que está aprobado en todos los países que está en ejercicio, es que lo que los consumidores hacen es balancear, no dejan de comer esas galletitas, ese azúcar, sino que balancean con otras cosas, y se empezó a ver mucho más consumo de frutas y alimentos no manufacturados, o sea, no procesados. Claro, eso está mucho mejor. Y también por ahí que haya otra levantada de productos orgánicos y naturales y que bajen los precios. O el producto orgánico es un producto premium, no debiera serlo, debiera ser algo que naturalmente vas y compras. Tiene menos agregados, pero bueno, podría haber también una movida en ese sentido. Y si vas a una góndola de supermercado, sea la que sea, pero de productos envasados, vos ves un montón de productos, pero ¿cuántas empresas son realmente? ¿Son dos o tres? Son dos o tres. ¿Cómo ves que son empresas chiquitas que están peleando por salir adelante? Por eso tienen tanta fuerza en el lobby comercial y empresario, por eso hacen mucho, mucho para que esta ley no avance. De hecho, está sucediendo. Aumenta el pan, ya que estamos con las harinas. Atención, se va de 200 pesos, de 240 pesos más o menos estaba el kilo, en los lugares más caros, porque depende del barrio, el pan sale más caro. Bueno, se va a casi 300 o un poco más, es entre el 20 y 25%, lo dijo la Federación Industrial Panaderil, esto existe, de la provincia de Buenos Aires, y adelantó que el aumento viene en los próximos días. ¿Por qué? La explicación, los huevos aumentaron 30% en los últimos 10 días, el azúcar 33%, plásticos y papel 10%, levadura 35%. Dicen los panaderos que es inevitable que ellos trasladen eso al precio de tu pan en mostrador. Hay un guardia de seguridad que dañó una pintura de un millón de dólares al hacerle un agregadito, le compliqué la vida, no la tenía pensada. Sí, pero no hay problema, lo vamos a contar. Para meter una colorida. Hay una pintura que se llama Tres Figuras, de Ana Leporskaya, está valuada en un millón de dólares en Rusia. Igual, la valuación de una obra de arte, de todas maneras, siempre es una mirada subjetiva. No, le estás tirando a matar a Ana. No, no, para nada, para nada, puede valer eso y más, puede ser revendida en 20 para los verdes. Voy a pensar en que la pagó, ¿no? No, eso es lo que la pagó alguien, o no sé, yo hago un cuadro, lo cuelgo y digo que esto vale un millón de dólares. No, no, eso no funciona tan así. No funciona así, obvio. Estaba en exposición, escuchen el nombre de la exposición, El mundo como la no objetividad, el nacimiento de un nuevo arte en Rusia. Esto pasó en Ekaterimburgo. Muy bueno. Es una exposición muy visitada, dos visitantes llegan y dicen, este cuadro lo conocemos, este cuadro no es así. ¿Cómo no es así? No es así, tiene algo raro, tiene algo raro, se acercan, son tres caras, o sea, tres... El cuadro son tres caras. Son tres caras. Miguel, Daddy y el chico. Sin ningún rastro, o sea, no tiene nariz, no tiene boca, no son... Y una figura humana. Tres redondeles color piel. Ah, sí. Y se acercan... No llega cara. Y había dos que tenían ojitos. Me jodés. Con macho o con lápiz. ¿Con lápiz? O sea, empiezan las investigaciones. ¿Qué pasó? La obra fue llevada a inspección y se confirman que dos de las figuras tenían ojos hechas muy burdamente. En las cámaras de seguridad no se ve el rostro del responsable, pero se ve que alguien de seguridad se acerca y le dibuja dos ojitos. Dos ojitos. El sueño del guardia de seguridad, finalmente, hoy me doy el gusto, dijo. Mañana me rajan, pero yo me doy el gusto y le pongo ojitos a esta... ¿Por qué lo hizo? Y me da curiosidad saber por qué lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Ves que quizás te dice... Ah, está, le estamos viendo, le estamos viendo. La obra, como la describió Emi, te hubiera dicho una fantochada, ¿cómo puedo...? No, no. La veo así y digo muy linda. Es muy hermosa. ¿Sabés qué me da? Me gusta la obra. Me da una animación de Caloi en su tinta. Podría ser tranquilamente. Podría ser tranquilamente. Bueno, sí, es linda el cuadro. Le agregaron a dos de las figuras humanas, ojitos. Ojitos. Lo hizo el guardia de seguridad de... Por ahí le da más valor a alguien, para un marchant, que dice ahora vale un palo dos. Habría que preguntarle a la autora primero. Lo cierto es que él declaró, porque arrancó la investigación, y dijo, estaba aburrido, era mi primer día de trabajo y la vi y me tenté. Metente es buenísima, para todo. Primer día de trabajo. Sí, lo rajaron claramente, con el agravante que esto sucedió en Rusia, por ende hay una investigación en curso, la policía rusa abrió una investigación, que contempla multa y un año de trabajo correccional. Y Rusia no se jode. Sí, jodido. No se jode. No, jodido. Con Vladimir. Ni con los cuadros. No, no, no. Ni un porrito, ni arruinar una obra de arte. No, no, no. No, no, no. ¿Pusir radio? ¿Qué? ¿Pusir radio? Afuera. No, no, no. Protesta, oposición política. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, ahí están, la información de la mano de Emilce Pizarro. Un café. Y es esta canción, Still Haven't Found What I'm Looking For. I'll climb past this mountain, I'll roll through the fields, I'm left to be with you, I'm left to be with you. I'll roll, I'll crawl, I'll scan these city walls, I'm left to be with you, but I still haven't found what I'm looking for. I'll get to be with you, but I still haven't found what I'm looking for. Oh, I'll get to be with you. I have kissed, heart and legs, felt for healing in her fingertips. It burned me like fire, burning hot and fire, this burning desire, burning with desire. I here spoke with a tongue of angel, I have held the hand of the devil. It was warm in the night, it was warm in the night, I was cold as a storm, I was cold as a storm. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. I still haven't found what I'm looking for. He will lift you higher, he will take your arm where I'm going. I believe he will be a gentle star on the storm. I believe he will be a gentle star on the storm. And then all the colors will bleed into one, bleed into one. But yes, I'm still running. You broke the floor. 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 You lost it. I believe you're getting high. I'll hold the floor. You broke the floor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y este griterío coral en el Madison Square Garden. Próximo de Moler. Con U2 haciendo una de sus canciones más emblemáticas. Eso va a suceder, ¿no? ¿Van a hacer uno nuevo o algo así? Sí, no sé qué. Square, la palabra Square se mantiene. No sé qué. Square se va a llamar de otra manera. Es en el mismo lugar. ¿Cripto? Sí, cripto. Square NFT. Algo así. ¿A dónde vamos con todo eso? No lo digo que no creo. Es llamativo como las empresas que se hacen fuertes sienten la necesidad de golpe de comprar activos que llamen la atención. De ponerse en la camiseta de un equipo importante que pelee cosas importantes. Aparecieron un montón de criptos, de NFTs y de nuevos jugadores pesados en el mercado. A mí me llama más la atención cómo desplazan al anterior. Cómo desaparece una línea aérea, una librería. Sí. Servicios de librería. De hecho, el estadio de los Lakers. De los Lakers llamaba Staples, que es una librería, y ahora es una cripto. Sí. Cripto.com. 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 Esa es la parte que me cuesta entender, teniendo en cuenta que cripto supuestamente va por afuera, si querés, del sistema financiero y las regulaciones propias del sistema financiero. Para mí hay algo con el lugar que ocupa, de estar en un lugar visible, que genera respaldo y seguridad. Al fin de cuentas, es eso lo que vende. Pero NFT, me parece, a mí me suena, sin entender una goma, me suena más burbuja. O te dicen, Eminem pago 500 mil dólares por un dibujo, decís... No, está bien. Alguien que tiene una cantidad de dinero, que le sobra el dinero y que puede darse el gusto de tirar en diferentes... Hasta acá son esas. No hay un pibe que tenía dos pesos, compró y se hizo millonario. No, no, no. Es más un millonario que compra algo pagando una fortuna. Lo banco al pibe que se convirtió a sí mismo en NFT. No sé si lo tenés, un chabón indio que sacó dos millones de fotos frente a la computadora con un rostro particular, una cara particular, y se hizo de todo eso de NFT y se hizo millonario, porque un montón de gente compró. Generó demanda. Bueno, está bien. Impresionante. Un montón de gente apareció. Allanaron... Elegantes noticias todos los días, ¿no? Todos los días. Es lo mismo lo que pase. Yo no sé ni qué pasa. No sé si pasa algo. ¿Habría que dejarlo un poquito tranquilo? Yo creo que los medios no. Lo van a exprimir todo lo que puedan y él ahí está montado a esa ola tratando de surfearla y de evadir algún quilombo, pero... Sigue haciendo canciones elegantes, que es lo que no sale tanto en la noticia, pero sigue haciendo música. Toca y toca. Toca, claro. Hace presentaciones, pero también cualquier quilombo te pone en los medios, entonces también mucha gente cercana trata de generarle algún quilombo. Viste que hay como oleadas, por ejemplo, hubo un momento que el DP era noticia todo el día. Todo el día. Y hoy no aparece tanto el DP en las noticias. No. No estoy siendo peyorativo con su carrera. No, no, no. Es verdad, es verdad. Pero no. Hoy todo es elegante. Ayer nos hicieron el PCR, el grupo Argenomics. Toda semana nos hacen el PCR, el test de saliva, que está bárbaro, súper fácil, simple, cero invasivo. Así que lo recomendamos fuertemente. 5 mililitros de saliva fluida en un tubo estéril. Se procesa y entre 4 y 24 horas tenés el resultado en tu casa, en tu laburo, en tu empresa, en tu comercio. Arroba grupo Argenomics en Instagram, info arroba argenomics punto com. Hoy es jueves día de 21. Sí, hoy es 21. Tenemos en la terraza un aro armado que ya no podemos dejar de mirar. Es espectacular. Y de acercarnos. Ahí está, en este plano, para quienes nos están viendo vía YouTube o Twitch, ahí está el plano con el aro, la jirafa puesta, y el aro y dos pelotas, una de San Antonio Spurs y otra de los Lakers. Es muy tentador, ¿eh? La verdad que sí. Vamos a ir todo el tiempo ahí, ¿no? Y vamos a estar mucho tiempo ahí. Y vamos a tirar hoy antes, para ver, en vez de pregunta de aproximación, dos libres o un libre. Puede andar, ¿no? Podría ser, sí, qué sé yo, para disfrutar un ratito. Qué bueno. Divino. 14 a 20 minutos le recomendamos. Grupo Argenomics, arroba Grupo Argenomics. Si querés testear a tu empresa, hacelo con Grupo Argenomics. Urbana Play 104.3 Nos ves, nos escuchás. UrbanaPlayFM.com Somos tu radio, en el momento que quieras. Estás listo para jugar en las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprint y Fanta. Hay más de 15 millones de premios. Si sale, vale otra. Cángela por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp a 116-439-5200 y participá por uno de los 10 cupones por hora de mil pesos para tus combos con Coca-Cola en pedido ya. O por uno de los kit gamers semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulta en www.cocacoladeargentina.com.ar barra novedades. Valida en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022 ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premio Cucura primero. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer dos radios en una. Escucha una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes viajar, tírate, correr, una clase de río, conocer, probarte, ir a una reunión, ver, saber, aprender con amigos, con avión, aprender una serie, una serie, dos series, aprender algo nuevo, pasar en tu casa, retener un cuadro, cargarte por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Todos los días la información destacada con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Sos socio de O'Donnell? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargála ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. Osbe. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicio de Salud 0800 227 253 www.essalud.gov.ar Registro nacional de entidades de medicina prepara número 1408 tarifasos de comunicación 0810 555 673 en nuestra web o a contacto arroba voz de punto con punto ar. Le presentamos la nueva Quilmes Doble Malta hecha con dos maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá. Doble Malta, doble sabor. Beber con moderación. Prohibido a su venta menor de 18 años. Todo lo que necesitamos es humor. BBVA presenta Díganlo con Mímica. Divina, divina. Me maté de risa. Es brillante. Díganlo con Mímica y mucho más. ¡Los esperamos! Un buen regalo para el Día de los Enamorados. Hoy, 21 horas. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del multiteatro Comafi. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. All you need is love. Ver bases y condiciones en com.bbva.com.ar Cuando la rutina quedó atrás. Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. Y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes. De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play. Una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito. Sentirme más linda. O cuidar mi salud. Elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos. Pensado para la mujer. Con Naranja X volví a clases con ahorros imperdibles. Este 10, 11 y 12 de febrero. Tenés un 20% off. Y seis cuotas. Cero interés en indumentaria deportiva. Conoce más en naranjax.com barra vuelta a clases 2022. Costo financiero total 0% beneficio válido al 10 al 12 de febrero de 2022. Más información en naranjax.com. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Verano y pedido ya. Pedido ya, pedido ya. Entra al app. Y disfruta desde 35% off en lo mejor de tostado. Vos pedís lo que quieras que te lo llevas. Pedido ya. Pedido ya. Detrás de cada pedido. Consulta bases y condiciones en www.pedidoya.com.ar barra blog barra promociones. No buscas. No buscas. Las 24 horas. Nos encontrás en Twitch. Canal oficial Urbana Play. 104.3. Una nueva experiencia. Todo pasa. ¿Por qué? Algo queda. No sé. Todo pasa. Son momentos en la vida. ¿Qué es lo que ustedes no quieren valorizar? Algo queda. Todo pasa. Todo pasa. Algo queda. No sé. Todo pasa. Es un momento. Son momentos en la vida. Algo queda. ¡ vulnerable! En la calle me conocen como el hip The hip, the real dance crib La cara de los jovens del país Es el turro más pegado, what the fuck is this Si tu número es condado, 84, 4, 4, 4 Ya tú, sabe, como sabe, sonamos los bares What you think about it Ya la avisen a los sellos para que se reparen Porque a la calle pide salsa Compas, compas, comparsa Un poco viene, un poco mal en la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza Nicos, 50 millones les alcanza Antes en Repito, cansta La promesa como Leo Messi en Barça El único que escuchaba rat desde la panza En la calle me conocen como el hip The hip, the real dance crib La cara de los jovens del país Es el turro más pegado, what the fuck is this Si tu número es condado, 84, 4, 4 Mami, el bozero, soy yo Ya saben quién, ya saben quién El mundo entero, mi ojo Ya saben quién, ya saben quién Copa, 4, 4, en el caro, soy yo Shake em' off, shake em' off, shake em' off, shake em' off Shake em' off, shake em' off, shake em' off, shake em' off Que ahora todos tienen fama, tienen lana Te reúno, te chikama y unos besos de la mama En la cima no hace frío, no drama Son los sellos que me llaman y ya dejo pa' mañana, ok Shake em' off, shake em' off, shake em' off, shake em' off Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok Shake em' off, shake em' off, shake em' off, shake em' off Sobre competencia, tú no ganas sin ganas Yo, viajo por América, la panamericana Shake em' off, shake em' off, shake em' off Mami, el bozaro, soy yo Ya saben quién, ya saben quién El mundo entero, mi ojo Ya saben quién, ya saben quién Copa, 4, en el caro, soy yo Este trueno Esto es Dan's Creek Quién es más rapero que yo Está buenísimo este tema, eh Un temazo, es un temazo Venga de donde venga, tenga la influencia que tenga Está muy, muy, muy bien Y aparte suena a exportación, es sonido internacional para Fue nuestro primer invitado acá Yo creo que sí Sobre todo de esta movida Representante de su generación El vocero soy yo De su generación seguro fue el primero, eh Creo que fue el primero y creo que vino dos veces Sí, vino dos veces Estuvo bueno las dos veces Muy interesante, exacto Ayer que hablaba con los pibes Ahí que graban y editan esto Eso les contaba Sí, vino trueno, vino elegante O sea, elegante se armó un porro durante Fue hace un siglo eso Sí, fue hace un montón Pero aparte lo agarramos a un elegante Que lejos de estar en boca de todo En ese momento era una figura que Están flotando No era conocida Era muy conocida en determinados ámbitos Y totalmente desconocida para el gran público Sí, total Y el gran público a veces la conoció ese mes Por ejemplo en esa nota en la que se armó un porro mientras hacía la nota Y lo prendió Dije, pensé que le ibas a fumar después la nota No, durante Estuvo buenísimo El que fuma marihuana no está lúcido Bueno Una frase de Eduardo Tratando de hacer que deje el tabaco a la nata Su compañero de transición Muy difícil eso, ¿eh? Imposible Para mí una tarea perdida No, le dijo apaga eso y lo mandó a cagar Y no, obvio Fin Obvio, ya está No pude escuchar los pases Fin de la suerte Yo tampoco, pero la levanta siempre alguna Sí Algún sitio te muestra ese momento Buenas tardes Sí, hay alguien hablando Y tirándonos una buena Absolutamente imprescindible y necesaria Toditos, una buena Después de casi tres años de no ver a la Renga en vivo Ya tengo la entrada para Córdoba Vamos a la Renga Vamos, todo pasa Viste que no puede ser acá Qué loco tener que irse a Córdoba Para ver Está bien, porque el cordobés también le gusta a la Renga Y tiene derecho a tenerlo de local Pero Para mí parte de la experiencia ya incluye el viaje Incluye todo ese tour que va a todo el mundo Si vamos a ver a la Renga No es nos tomamos un bondi y vamos a verla Nos tomamos un micro, viajamos seis horas, diez horas Es un fin de semana que te tomás Y que lo coronás viendo a tu banda favorita Para mí está bueno también Está bueno Bueno, es un poco más caro Sí El plan Pero la verdad que está bueno Y hay gente que lo hace mega gasolero Y la Renga vuelve Volvió con un disco, la verdad Buenísimo, espectacular Una muy buena Todites Todites Una buena Mañana se vuelve a la Malfitane Saludos, chicos Arranca el campeonato nuevamente Sí, evidentemente Vamos a No tengo idea contra quién juega Ahí te digo Arsenal, Rosario Godoy Cruz Tigre Banfield, San Loré Y Vélez de local recibe al Tiburón de Mar del Plata Vélez Aldocibi Siete y cuarto de la tarde Y hay gente contenta con volver a la cancha Está bueno volver a la cancha Es lindo volver a la cancha Renovar la esperanza En un torneo en el cual pareciera que River va a estar arriba Hay que ver, justamente jugó contra Vélez en otro día Y no se sacaron ventaja Por supuesto River y Boca hicieron un mercado de pase muy, muy alto Muy arriba Como para agrandar la brecha que ya había con el resto de los equipos Sí, sí, sí De todas maneras, dicho esto Colón salió campeón el otro año Defensa y Justicia ganó título internacional Talleres llegó a la final de la Copa Digo, es verdad que River y Boca son dominantes Y hay una tendencia, un armado que los hace cada vez más dominantes Pero el fútbol argentino sigue siendo un milagro En el que todavía aparecen excepciones Sí, y aún cuando sepas que probablemente no salgas campeón Vas a la cancha también como una suerte de ritual lindo para cumplir Un ritual al que acostumbraste Para mí esas cuadras previas hasta que llegaste a la cancha Que está yendo todo el mundo, está buenísimo Y después todo lo demás Mi hija me está pidiendo de nuevo ir a la cancha Así que, no sé, renovaremos a vos, no veré No sé, la verdad, dejé, dejé de ir a la cancha Hay que abonarse, hay que hacer una tarea Pero sería, en este caso, una muy buena Hola Todites, ¿cómo andan? Bueno, mi nueva es que finalmente sumamos una tercera integrante a nuestra manada El 2 de enero encontramos con mi novio corriendo una perrita por la ruta Y no nos dio el corazón para seguir La levantamos, tuvimos un comienzo difícil con uno de nuestros perros Pero ahora ya está completamente integrada Y estamos muy felices de seguir teniendo a Lucy Les mando un beso enorme, los quiero Yo amo a Lucy Muy buen Y aparte combinó con otros dos que ya estaban Sí, sí Era difícil esa convivencia Sí, no es fácil, aparte, decidir que te la terminás quedando Porque la podés rescatar, que es un montonazo lo que hizo Frenó el auto en la ruta La agarró, la tenés que convencer a la perra Que quizá la perra está muy asustada Se te puede ir a la ruta, qué sé yo Puede pasar cualquier cosa La adoptó ¿Está claro cuando el perro no es de nadie? Digamos, está perdido y abandonado Yo creo que se nota O cuando por ahí está, no sé En algún campo vecino vaya uno a saber Yo creo que se nota Yo creo que se nota cuando el perro está desorientado Está perdido Está pidiendo que alguien esté ahí para darle una mano Que alguien se apiade Sí, sí, es un ser que siente, así de simple Así que felicitaciones, che Una buena Con respecto a lo que es la donación de esperma No creo que sea pago Porque tengo entendido que acá en Argentina Está prohibido la venta de fluidos corporales Por eso es que a las señoras que regalan la orina Para hacer pastillas anticonceptivas Le hacen tipo donaciones o regalitos Pero no le pueden dar plata Una contraprestación Pero esto viene a cuento de los gente El donante de esperma Pero él no dijo Él dijo que iba a donar No, no, nos preguntamos nosotros Si era rentado o no No, decía Mi vida es un desastre Por lo menos ayudo a alguien La verdad, escuché la historia Sí, hay gente que busca esperma Claro, por supuesto Tengo entendido que acá En nuestro país es ilegal No descartaría que sea ilegal forever Claro, no Pero por ahí no se paga O sea, es esto Es un esquema Donde te hago un regalo Te doy una suscripción de algo Claro Te doy una contraprestación mínima Big me plus Binger Mima, algo En realidad con respecto a la salud Argentina es bastante diferente Por ejemplo Y en invierno Cuántas veces vemos en series americanas Los que se someten a dar sangre O experimentos de salud y demás Y les pagan por eso Claro Eso acá no... Se está convirtiendo en un negocio Acaso la salud Como todo, Matías No me digas eso Tremendo Tremendo darnos cuenta de esto Tremendo Sí, tiene más Lo que amo de los jueves de Una Buena Es que somos una comunidad Que no se conoce Y se festeja las buenas noticias Eso es buenísimo Entre sí Así que bueno Los quiero mucho Emi, punto Y aparte a vos Te adoro Te amo Me gustan las chicas que me quieren Y aparte se multiplica la buena Sí Una buena llama a otra buena Entonces por ahí no sabías Y terminás valorando Un pequeño detalle Que es una buena Sí, me gusta eso De que celebre las buenas de los demás Sí, es hermoso Está re bueno Está re bueno Ponerte contento por algo bueno O emocionarte Y hasta lagrimear Por algo bueno De alguien que no conoces Sí, totalmente Totalmente de acuerdo Espectacular Una buena es que Está Outcast Con esta canción llamada Hey Ya Una, dos, tres My baby Don't mess around Because she loves me so And this I know for sure But does she really want her But can't stand to see me Walk out the door Don't try to fight the feeling Because the thought alone Is killing me right now Thank God for mom and dad For sticking two together Because we don't know how Come on Hey Ya 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 You think you got it Oh, you think you got it But got it Just don't get it Cause there's nothing at all We get together Oh, we get together But separate songs are better When there's feelings involved If what they say is Nothing is forever Then what makes Then what makes Then what makes Then what makes What makes Just love the exception So why, yo, why, yo Why, yo, why, yo, why, yo Are we so in denial When we know we're not happy here Y'all don't wanna hear me You're just gonna dance Oh, oh Yeah, yeah Oh, oh Don't want to meet your daddy Oh, oh Just want you in my caddy Oh, oh Oh, oh Don't want to meet your mama Oh, oh Just want to make you calmer Oh, oh Oh, oh I'm Oh, oh I'm Oh, oh I'm just being honest Oh, oh I'm just being honest Hey Alright now Alright now Alright now fellas Yeah Now what's cooler Than being cool Ice cold I can't hear ya I say what's cooler Than being cool Ice cold ¡Gracias! ¡Gracias! La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar Somos los mejores en sueño Por eso presentamos lo mejor del torneo ATP Argentina Open La Cardeus es tradición de calidad Fifteen Love Me gusta que digan Love Love Fifteen Love Fifteen Love Está Sofi Martínez Mateos Hola Sofi querida, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola chicos, ¿cómo andan? Sí, acá estamos del Buenos Aires Mountain Y si estamos hoy, fíjate, las afueras del estadio El estadio principal, el club principal Porque se está jugando ya uno de los partidos Pero fíjate, el grupo humano que tengo al lado Son ellos, los laburantes, los trabajadores Los que están aquí del cañón Los laburantes de a pie Trabajando bajo altas temperaturas Claro que sí, los ball boys El día del partido de Delpo había mucha ball girl Había mucha ball girl Sí, creo que eran Había un boy y todas girls Ahora ahí son todos boys No sé cómo está organizado Bocha ball boys Ahí también hay girls Sí, ahí está repartido, ¿cierto? ¿Vos sabías que por ejemplo Ustedes sabían chicos Que cambian cada una hora? No No, desconocía Lo que sí, vi una orden de clavar rodilla en tierra De un modo diferente Va corriendo la chica En este caso eran todas chicas Era raro cómo se Cómo aterrizaba de rodilla Con una sola rodilla En una postura Realmente notable Qué linda la época en la que uno podía aterrizar de rodilla ¿No? Porque ahora Iba a decir En un almohadón Tienen un almohadón a donde clavan la rodilla ¿Quién tuviera las rodillas de los ball boys? Dos avances del tenis Que todavía le falta avanzar un poco más Es almohadón en la rodillita del ball boy Y ganchito para colgar la toalla Sí, es verdad Mirá la toalla toda chivada Un pibe que la agarra ¿Qué quiere que haga ese pibe? Ahora la cuelgan Nadal la estira La dobla Y no pueden coincidir los límites Una cosa de loco Nadal me tira la toalla Y me la quedo Y la revendo en ebay Pero no porque sos un empleado del torneo Tenés la remera que tenés que tener puesta Bueno, ahí están los ball boys Sí, acá están Bueno, mientras con Ingrid gana Set a uno A Pedro Martínez Estamos en las afueras Con quienes no están trabajando todavía Recién habrá determinadas técnicas ¿Alguno me puede contar No sé La cantidad de pelotas Que hay que darle al tenista O algún otro dato Que tengas que cumplir Sí o sí ¿Cuántas? ¿Alguna vez uno puede Imaginar un pesado? ¿Alguna vez? ¿Me están diciendo Hay algunos temas De todo más específico Si puede que hagan enojar? Sí ¿Pién se lo ocurre? Pedro Martínez Y por lo que está jugando ahora Es que nunca va a estar complicado No es fácil No es fácil ¿Encuentra de tres? 14 años Y hace mucho De todo el gol Rezado Y el partido más importante Que le tocó ¿Alguna vez uno de los dos? ¿Alguna vez uno de los dos ayer? ¿Él? Vení, venga Venga, venga Venga, paso al frente Paso al adolescente No se consigue Porque están pasando mal Tan importante Cuando él contó Una voz del gol Muy oficial ¿Le dieron una pelota? Sí ¿Qué pequeño? La primera le dices ¿La última pelota? ¿La última pelota? ¿Cómo te llamas? Mirá vos Manuel Infobabete Es un recuadro Es impresionante Tengo una pregunta Para Manuel O Manuel No escuché exactamente Manuel ¿Qué busca el tenista Cuando examina la pelota? ¿Más pelos O menos pelos? ¿Con cuál se queda? ¿Te devuelve cuál? Claro, ¿qué buscan la pelota? La más peluda La menos Agarran cuatro Miran y descartan dos Porque viste que Miran todas las pelotas Y descartan dos A veces la va nueve A veces la va diez No sé Depende cada uno ¿Qué sentiste En la última pelota Del potro? Al principio no caí Y después nada Felicidad O sea Es la última pelota ¿Te emocionaste? En el momento no Después sí Cuando vi la repetición Sí Pero en cancha En cancha no Pero en cancha En cancha no Es la repetición O sea es que me contaban Recién los chicos Que también la sensación Que generó en ellos Que están laburando Acá en el torneo Bien cerca de las cenistas Y al otro día Vinieron después Que perdido del potro Y había un silencio Entre ellos También era muy emocionante Lo que se vivía En cada lugar Del Buenos Aires Y sí Claro Realmente Me mata que el Volvoy vea la repe Del momento en el que Le pasa la última pelota A del potro Tremendo Me gusta mucho Lo que está haciendo Sofi Porque Como Por haber laburado De mobileros Muchos años Hay que sacar notas Todo el tiempo O sea Tiene 20 salidas por día El que hace el pancho El que el volvoy El que encuerda Las raquetas Y estás encontrando Una nota Todo el tiempo Sofi Así que me parece Espectacular Lo que estás haciendo Posta Bueno Muchas gracias Clemen Esta es la búsqueda De hecho Si no era esta Eran las excentricidades Del VIP La próxima Podemos hacerla Me gusta Porque saca unos pasos Nada más Es como el dato Si te tiro los títulos El que gana Lo hace Muy bueno Bueno Parece que hay mucha excentricidad Muy bueno Hay comida también Y hay una que otra Y mucho famoso Mucho invitado Claro Muy bueno A Pauli Pareto Me la crucé recién Bien Mirá Bien ahí Un beso enorme Germán Crejo Germán Crejo Claro Fue ahora Fonini Son amigos de Fonia Le estuve dando Algunos consejos Fonini Está Z arriba De sí Sí Está para seguir En el torneo Y hoy juega Del Bonis Después de eliminada Del Potro Juega contra Andújar Sí exactamente Juega contra un español Hoy Así que esperamos Que todo el público Venga y lo aliente Va a jugar en la jornada Diurna A la noche Juegan también Otros argentinos Primero será el turno De Francisco Serúndolo Que va a enfrentar A Kekmanovic Que es el jugador Entrenado por Narodin Y en el último turno Por fin El debut del Peke Schuermann Que será también Frente a un español A Jaume Munar Así que también Seguramente va a ser Estadio repleto Como lo fue ayer Lamentablemente Lo que fue la derrota De Sebastián Baez Uno de los argentinos Que también está Tomando impulso En el circuito Cada vez mejor Y tuvo un estadio Que realmente Lo apoyó muchísimo Lamentablemente Perdió por un doble 6-3 No pudo triunfar Pero seguramente De acá en adelante Va a ser una lista Cargada del T Vi un rato De Sebastián Baez Porque lo quería ver jugar Son ego Los tenistas italianos Están pasando un momento increíble Apostaron por los juveniles Hicieron un trabajo de base Y ahora se ven los resultados Es impresionante Porque hay una camada De tenistas italianos Que es verdaderamente notable Este zonego jugó muy bien Pero quería verlo a Baez Y la verdad Me pareció un fenómeno Me sorprendió Los golpes que tiene La variedad La fuerza con la que Con la que le pega Los ángulos que manejan Sí En el tenis nunca se No sé de qué estoy hablando De un top 50 Un top 20 Un qué Pero la verdad Que juega muy bien Juega muy bien Vale la pena O sea Tiene bien ganado Ese lugar De haber llamado la atención Sí Y también de ser convocado A la Copa de Y recordemos Que se iba a enfrentar República Chica Y Seamocoria Lo convocó Para estar ahí Creo que También Confirmando lo que vos decías En algunos puntos claves Hubo algunos breakpoints Ahí La fridaltad Para tomar ciertas decisiones Le pudo haber jugado También una mala pasada También en el estadio Jugando de local Pero yo creo que Con la experiencia Lo saca al toque Sin duda Va a ser Y creo que este año De dar un salto Para Ciudad Valls Que tiene un gran equipo También Así que creo que Lo va a poder hacer Además Fede Coria Va a jugar mañana Frente a Casper Ruth Que ayer Debutó y ganó El número 8 del mundo Lamentablemente Se va a enfrentar A Fede Coria Que está haciendo Un gran torneo Y ese duelo Se ve a mañana Y cumplió 21 ¿No? Se va a baes Digo para decir Esta Está comenzando Los Ball Boys Es como en el fútbol O sea Son tenistas Futuros tenistas Estos chicos Y suelen ser De la un tenis Deportes regionales No sé Preguntale vos Sofi Pero seguro que entrenan ¿Juegan al tenis chicos Ustedes? ¿Todos ustedes? Sí Todos juegan al tenis Y les gustaría Obviamente Estar acá el día de mañana Jugando A ver todo el fútbol Ahí está Todo el fútbol Pero viste que no pasa No pasa El peque de Ball Boys Pasando una pelota En Albandeán Como viste Un nene con Riquelme Cansando de la pelota No pasa eso No por eso pregunto Me genera curiosidad Quizás es alguno De estos pibes En unos años Tenemos esta nota Podría ser Claro que sí ¿Sabes de alguna historia De algún Volvo Y que terminó siendo tenista Jugando acá? Los Serúndolos Los Serúndolos Mirá Los Serúndolos Fueron acá a Volvo Y ahora están ahí Al torero Y hoy juega Fran Serúndolos Así que Todo en orden Sofi Un beso gigante Gracias siempre Buenísimo el laburo Abrazo el chico Nos vemos la próxima Hasta luego La Cardeus Colchones y Somiers Presentó Lo mejor del tenis La Cardeus Es el colchón Que está a la vanguardia Del mejor descanso Porque su calidad Supera a la realidad Y te invita a soñar La Cardeus Es tradición de calidad En cada momento En cada lugar Una nueva experiencia Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Con NaranjaX Volve a clases Con ahorros imperdibles Este 10, 11 y 12 de febrero Tenés un 20% off Y 6 cuotas Cero interés En indumentaria deportiva Conoce más En NaranjaX.com Barra Vuelta a Clases 2022 Costo financiero total Te presentamos La nueva Quilmes Doble Malta Hecha con dos maltas amigas Y eso Mis queridos amigos Es lo que hace Que esta cerveza Tenga más cuerpo E intensidad Porque así Son las amistades acá Doble Malta Doble sabor Bebé con moderación Prohibido su venta Menores de 18 años Pasó en Urbana Play 104.3 De acá en más Sergio Palazzo Es el secretario general De la asociación bancaria Ustedes además ahora Como integrante del Frente de Todos Va a tener que votar En la Cámara de Diputados A favor o en contra Del acuerdo con el fondo El nuevo endeudamiento Hasta ahora No tenemos la letra fina Del acuerdo Pero si son los trazos gruesos Que explicó en la conferencia De prensa El ministro Guma Creo que es un acuerdo Para votarlo Igual lo que le va a pedir Al Congreso Es permiso para endeudarse No le va a mandar El acuerdo con el fondo Pero se discute claramente Obviamente el ministro Irá y dará Las explicaciones Siempre las ha dado Así que Es un tema que se va a discutir De acá en más Con María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En urbanaplayfm.com Somos tu radio En el formato que quieras Con el nuevo Rexona 72 horas Podés hacer tantas cosas Que tuvimos que hacer Dos radios en una Escuchá una en tu auricular derecho Y otra en el izquierdo Puedes viajar, correr, correr, una clase de río Conocer, probarte, ir a una reunión Versado, contarte con amigos Cocinar, maravir, aprender una serie Tocar la batería Aprender algo nuevo Decorar en tu casa Redecorar la serie Manejar, mandar por internet Mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas Protección para que nada te detenga Rexona No te abandona Urbana Play Anuncia Calid En Argentina 16 de junio 2022 Estadio Luna Park Urbana Play 104.3 Radio Oficial Produce DF Entertainment Estás listo para jugar En las tapas blancas De 500 mililitros De Coca-Cola Sprite y Fanta Hay más de 15 millones De premios Si se le vale otra Cájela por cualquiera De las marcas participantes Si encontrás un código Envíalo por Whatsapp Al 116-439-5200 Y participá por uno De los 10 cupones Por hora de mil pesos Para tus combos con Coca-Cola En pedido ya O por uno de los Kit Gamers semanales Un gamer siempre acepta un reto Promoción sin obligación de compra Para más información Consulta en www.cocacoladeargentina.com.ar Barra novedades Valida en toda la República Argentina Con excepción de las provincias De Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta Desde el 1 de febrero de 2022 Hasta el 15 de marzo de 2022 Ambas fechas inclusive O hasta votar el stock total Le permito que ocurra primero El fenómeno del rock español Llega a Buenos Aires Love of Lesbian En Niceto Santa Cruz Presentando su nuevo disco Ben Y un recorrido por sus éxitos 12 de febrero 20 horas Niceto Club Love of Lesbian En Niceto Anticipadas Passline.com Si sentís el llamado de la naturaleza Y la aventura es tu pasión Ford Bronco Te lleva a través de un nuevo desafío Hábitat Natural Inspirate para preparar una nueva aventura Y convertir con Ford Bronco El próximo destino en único Todas las semanas En Perros de la Calle Ford Bronco Ícono de la aventura Y vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, los Bonobos PBVA presenta Los Bonobos Campi, Beto, Oski La participación especial de Lizzie Tagliani ¡Sí! Los Bonobos es risa y diversión asegurada Clientes BBVA 20% de reintegro Y tres cuotas sin interés Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del teatro ¡Alegría total! Los Bonobos en el Lola Membríves Hoy, 21 horas Siempre en Kentucky Invita a Simplot ¡Y vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Ahora llego un 10 Cabify Viajo seguro, llego bien Cabify Voy sentado como un rey Cabify En el asiento relajé Cabify Eh, un toque ya llegué Cabify Podés pagar como querés Cabify Cumplé con todo el ABC Cabify Un viaje así te mereces Cabify Movete seguro yendo donde quieras Cabify La ciudad es tuya Aires acondicionados Aires acondicionados Electra Creados por expertos Para expertos en disfrutar del verano Como Martín Que se pidió unos días en el laburo Para arreglar la casa Y está fresquito como una lechuga Aires acondicionados Electra Con tecnología inverter para ahorrar Y tres años de garantía Electra La innovación va por dentro Urbana Play Anuncia El Argentina Open es Electricidad Lucha Magia Gloria Clase mundial El Argentina Open es Tenis Del 5 al 13 de febrero Venía al Buenos Aires La Untenis Club A ver a Juan Martín del Potro Diego Schwarzman Casper Rud Y a la nueva legión del tenis argentino Argentina Open 2022 Localidades en venta a través de Tiquetec Urbana Play 104.3 Radio Oficial Ya está disponible La nueva serie de Star Wars En Disney Plus Te sientas en el tono De tu antiguo jefe Sigue los pasos de Boba Fett Luego de los eventos de The Mandalorian Si le hubieran dicho esa insolencia hallada Los hubiera arrojado a las fieras Por favor, habla libremente El libro de Boba Fett Serie original Disney Plus Todos los episodios disponibles Contenidos sujetos a disponibilidad Para mayor información consulta www.disneyplus.com Nos buscas Nos encontrás Urbana Play App Oficial En iOS y Android Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Toro Pata Toro Pata Quiero un deparado Quiero una atención Leona a tiempo Toro Pata Toro Pata Toro Pata Vieja Toro Pata Papá Toro Pata 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 ¡Gracias! E incendió mi conciencia con sus demonios Me vi llegando tarde, tarde a todo Después de un baño cerebral Estaba listo para ser amado Pasan tiempos y ahora creo que El vacío es un lugar normal Ella usó mi cabeza como un revólver No creías las cosas que he hecho por ella Cobarde mente pero sin vergüenza Era una piedra en el agua seca por dentro Así se siente cuando la ve Esta palabra solo me pide ¡Guitando así como un panteí Tan sincero como un poder Ella usó mi cabeza como un revólver ¡Gracias! 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 Soda Stereo Soda Stereo Soda Stereo Ella usó mi cabeza como un revólver Riff característico de Soda y de Gustavo Más presente que nunca se me hace Sus homenajes desde el ACV hasta su muerte Y lo que pasó y lo que despertó después de su muerte Un poco nos acostumbramos a convivir Yo creo que está creciendo Que algo pasó Que no sé decir qué Si está vinculado con la gira de Soda Tal vez no Pero algo pasó que lo empuja hacia arriba para mí Sí, para mí lo que pasó es que dejó una obra Que nunca se terminó, nunca se apagó Digo, aún cuando fue solista Soda siguió sonando Él como solista para mí logró estar a la altura De lo que había hecho con Soda ¿Acaso Soda está creciendo? Su obra solista por ahí se mantiene en un lugar Y Soda aparece y se multiplica Nuevas generaciones descubren Soda Stereo Y pues me parece cuando sos chico Y estás en una edad de descubrir algo nuevo Las épocas pasadas que son cada vez más diferentes A las que vivimos ahora Tienen un encanto y generan una fascinación Y si de repente te encontrás con esos tipos Con esos peinados, con la historia Presentando un disco en una hamburguesería Y lo cíclico que es la moda Y como todo vuelve Y el rock de guitarras todavía existe Si bien hay otras tendencias Que dominan por ahí En determinadas franjas etarias Al que le gusta el rock de guitarras Y bandas actuales De golpe descubre cosas Las bandas actuales que me gustan Están inspiradas en esto Eso lo veo con muchas bandas Totalmente, totalmente Yo tengo la sensación De que así como en la mayoría de los ámbitos Todo es cíclico La guitarra lentamente empieza a volver Tímidamente Pero empezamos a tener un poco más Temas con guitarras Sí, para mí nunca se termina de ir También tiene que ver con mis gustos Pero bueno, una banda como los Chili Peppers Están sacando tema nuevo Fisco nuevo Vuelven a formaciones originales Para mí eso está buenísimo Incluso para nuevas generaciones Totalmente Para encontrarse con una banda Que también tiene mucho para redescubrir Sí, yo el otro día me metí en Spotify A fijarme si estaba entre los temas más escuchados El nuevo disco Para nada No, no Black Summer se llama el tema nuevo Black Summer Pero tiene algo Y es el sonido característico De cuando se juntan John Fruciante y Flea John Fruciante es el guitarrista más importante El histórico, exactamente Sí, el que entró a reemplazar Al que había fallecido Se fue unos años Se fue dos veces de la banda Ahora se había ido Y parecía que era definitivo Porque imagínate Ya se fue de grande Ya parece que No tiene por qué volver Volvió Volvió antes de la pandemia No pudieron hacer gira No pudieron hacer nada por la pandemia Y ahora sacan un tema Y a mí me gusta Me parece hermoso Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo La verdad ¿Lo tirás de nuevo? Dale Se llama Black Summer Salió video y demás Con Rick Rubin ¿No? Sí Con quien trabajaron En discos míticos Emblemáticos A lazy rain Am I The skies refuse to cry Cremation takes its piece of your supply The night is dressed like noon A sailor spoke too soon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal! Gracias por ver el video.